¡Suscríbete al canal! Soy veterano. ¿A qué calle? ¿Calle? Uy, es que no sé. ¿Pero qué? ¿Eibar es muy grande? En Euskadi tú es muy grande. Chabarote. Es que no sé la dirección. A ver, yo voy a ver a Arrate. Allá la conoce todo el mundo. Es re linda. Pero tú vas a Eibar o a Arrate. A ver, yo voy a ver a Arrate que vive en Eibar con su papá que se llama Chomín. O sea, Arrate que vive en Eibar con su papá. Bueno, mira, hagamos una cosa. Vos arrancá y allá preguntamos. A ver, ¿qué te parece? Me parece que tú vas a ir en el autobús de San Fernando. Un ratito a pie y otra tarde. A Tejote. Cábalos, esta historia ya nos lo queja. Yo digo a todo que sí. Mientras corra y chacolí. Yo digo a todo que sí. Y en Eibar está mi amor. Yo digo a todo que sí. Mientras corra y chacolí. Yo digo a todo que sí. Y en Eibar está mi amor. Yo digo a todo que sí. Mientras corra y chacolí. Yo digo a todo que sí. Y en Eibar está mi amor. Yo digo a todo que sí.